Yo como ciudadano pediría que la Fiscalía lo denuncie a ese señor por delitos de lesa humanidad, porque este señor en el fondo es un genocida, porque mientras él urdía sus planes para robar en ampliaciones tanto del Hospital de Guaraz como de Chimbote, en ambulancias que pagó sobrevaloradas tipo 3 y con la justa son tipo 1 porque están desmanteladas, no tienen el equipamiento, la gente no tenía los EPPs, faltaban medicinas, no había respiradores mecánicos, muchos zancachinos, amigos míos se han muerto, y en memoria de ellos es que lo pido, este señor debe de ser denunciado por delitos de lesa humanidad, porque ha permitido que la gente se muera, ha dejado que la gente enferma no tenga atención médica, porque lo único que trajo fueron los parantes de los respiradores mecánicos, así que yo felicito al grupo de fiscales que ha tenido la valentía y el profesionalismo de denunciarlo por los delitos penales que en este momento lo están procesando y que lo deben de meter preso, pero también deberían ampliarle por delitos de lesa humanidad, porque ya sabemos que roban en las obras, pero acá con esta pandemia que nadie se le esperó, la gente se ha muerto por falta de atención, por falta de respiradores mecánicos, que este señor tuvo la oportunidad de comprarlos y traerlos, sin embargo lo único que hicieron fue robar en esas adquisiciones, entonces eso no es justo. O sea usted sí justifica, reitera este pedido de denuncia por lesa humanidad, totalmente sustentado y justificado. Lógicamente, ¿cuántos muertos hay? ¿Y por qué se han muerto la gente? Por falta de equipamiento, por falta de medicina, por falta de lugar de donde los podían atender, no te olvides, Woody, que en plena pandemia necesitaban las ampliaciones que este señor estaba haciendo y que no sirven para nada sobrevaloradas y no tenían dónde llevar a la gente. Entonces la gente también se ha muerto por falta de atención, no de los profesionales médicos, porque los médicos han hecho lo que han podido, sino porque también los médicos han estado, como quien dice, maniatados por falta de respiradores y falta de un montón de cosas. Ya compró camas hospitalarias en lugar de camas UCI, trajo parantes en lugar de los respiradores mecánicos. Entonces este señor debe de ir adentro muchos años. Ahora, definitivamente hay muchos cuestionamientos, pero también de la otra parte salen a defenderlo. ¿Cómo que le hiciste eso? Bueno, todo eso son pagados. Esa es una recua de gente que sale pagada. Nadie sale porque a este señor le simpatizan o lo estima. No, salen porque le pagan. Ya hay pruebas de permisos en horario de trabajo para que salgan a gritar por este señor. Esas portátiles todas están ya coordinadas, planificadas. Ya hay mucha gente en la región que está detrás de estas coordinaciones. Y toda esa gente también debe de caer. Toda esa gente que se aprovechó de los alimentos, que hay videos en donde intervienen y decomisan los alimentos, y que ahora creo que hay un candidato al Congreso que lo está repartiendo. Todos esos también deben de ser involucrados. Esa gente que lucró con los hoteles, ¿correcto? Que yo mismo en la página de internet veía los hoteles, 29 soles la habitación, incluido desayuno, lo pasaron por 98 soles. Todas esas personas deben de caer útil. No se puede dejar a esas personas libres. Esas personas tienen que pagar, porque jugaron con el dinero de los zancachinos, que en ese momento necesitaban la ayuda médica, porque estaban enfermos, se morían. Entonces, eso no tiene perdón. ¿Cómo califica usted que se haya filtrado una imagen donde se vea el señor Murillo con su balón de oxígeno? ¿Qué están pretendiendo con eso? Eso es un show. Eso es un show. Todo está preparado. Esa es una película para hacer creer que se siente mal, para hacerle ver al juez de que el señor pobrecito ya se siente mal. No se siente mal. Lo que capaz se siente mal es de los millones que quizás, si se va adentro, deja de ganar. O de llevar. Aunque no le hagan caso, por favor. Ese señor está más sano que todos nosotros. Así que, eso para mí, son películas, de momento. Curridas, seguramente, aconsejadas por algún abogado. Ahora, este proceso se tiene que extender como una telaraña, ¿no? Porque los que han sido funcionarios, ¿y también tienen que ser incluidos esos funcionarios o no? Lógicamente. Todos son parte de la cochinada. Todos son parte de la cochinada. Desde que empezó, se empezó a hacer cosas malas. La feria y un montón de cosas malas. Todos tienen que estar adentro. No pueden seguir libres. Ojalá que se empiece a administrar una correcta justicia en Ancash y en el Perú. No puede ser posible de que autoridades corruptas, funcionarios que han robado, estén libres y los procesos se archiven. Y que algunos fiscales, algunos fiscales, utilicen los casos para lucrar y no realmente para denunciar. ¿Usted espera que las autoridades puedan darle cárcel efectiva? Ojalá, ojalá. Nadie le decía a la cárcel a nadie. Verse el señor se lo merece. Igual que todos los que han participado. Porque se han llevado millones al bolsillo mientras la gente se moría. Y eso no tiene perdón. Ya, eso es un delito. Eso es un pecado. Ya, porque si tú sabes que tienes la posibilidad, con el respaldo económico, de poder ayudar a la gente que se está muriendo con oxígeno, con medicina, con atención, con respiradores, ¿por qué no lo has hecho? No, primero era robar, primero era llevarse al bolsillo y después a ver si te salgo. Eso no tiene justificación.